Bueno, estamos con la señora Amelia y ella nos va a hacer el favor de concedernos una entrevista. ¿Cuándo empezó a vender el tejate? No tiene como 40 años. ¿Cómo lo aprendió? Por mi mamá. ¿Por qué le gusta hacerlo? Porque ese es el trabajo que nos mantiene a diario. ¿Cómo se diferencia su tejate? ¿Cuál es la preparación? Es maíz, cocido a ceniza, cacao, pisle, rosita. ¿Conoce alguna leyenda sobre el origen del tejate? No, la verdad no. Gracias.